Reunión del Consejo Federal de Educación, es el subsecretario de Educación de la provincia. Julio Navías, ¿cómo le va? Buen día desde Equipo de Noticias, lo estamos saludando. Buen día, sí, todavía en Buenos Aires, preparando el bolso para regresar. Con buenas noticias, con las noticias que ustedes creían debían darse, por allí no conforme del todo, ¿qué saldo le deja este encuentro? Para nosotros fue una reunión muy productiva. Ahora, tratamos una agenda con varios temas, se aprobaron tres resoluciones que son importantes, hubo presentación de algunos programas, empezando por los programas, por ejemplo, se informó la puesta en marcha de un programa para distribuir libros a cada uno de los alumnos, se va a distribuir libros uno a uno, la provincia también va a recibir ese programa, la idea es que en fines de febrero o marzo del año que viene estemos recibiendo libros de texto para distribuir a cada uno de los alumnos en las escuelas, y también vienen libros de texto para la biblioteca de las escuelas. Así que es una inversión muy importante que se suma a la distribución de los dispositivos informáticos, por supuesto, que también continúa. Ayer decía el ministro, perdón, Navías, ayer el ministro decía que además había recursos extraordinarios para que se avancen en mejoras de la situación edilicia de algunas escuelas. ¿Esto le corresponde también a Corrientes? También, también, también vamos a recibir ese programa, por supuesto, y un programa muy importante que tiene que ver también con la puesta en marcha de esta resolución que aprobamos el día de ayer, que es incrementar días al calendario escolar 2022, llevar de lo que establece la ley, que es el piso mínimo de 180, ayer aprobamos agregarle 10 días más. Y en línea con esto, la puesta en marcha de un programa que se llama Volvé a la Escuela, que tiene una inversión de 5 mil millones de pesos para todo el sistema educativo, y nosotros también, por supuesto, la provincia va a firmar la ministra este convenio con Nación y vamos a incorporarnos y recibir fondos. Ese programa Volvé a la Escuela decía que está en línea porque establece financiamiento para desplegar acciones que permitan recuperar a aquellos alumnos que hemos perdido del sistema durante este tiempo de la pandemia, ¿no? La idea es buscar a cada uno de los alumnos que se devincularon de la escuela. Así que, un trabajo que vamos a llevarlo adelante en el ciclo electivo 2022, buscando minimizar el impacto que, sin lugar a duda, tuvo en el sistema educativo esta situación del año 2020 y lo que va desde 2021. Nadia, buenos días, Gustavo Amor, en este caso. ¿Es correcto decir entonces que las clases del año que vienen a comenzar el 14 de febrero? Nosotros, en nuestro calendario escolar, que seguramente la semana que viene ya va a estar firmada la resolución, lo que tenemos previsto y estuvimos trabajando con Nación, es que en nuestro caso, en la jurisdicción provincial, los docentes estarían presentando el 7 de febrero el personal directivo. Más o menos es la misma fecha que lo hizo este año y en años anteriores. Y a partir del lunes estaríamos trabajando con nuestros chicos en las aulas. Eso es lo que... O sea, el 14 es lo que ande, sería el 1 de marzo, o el 14 es para los chicos que tienen que rendir o tienen que llevar algún recuperatorio. No, el 14 nosotros comenzamos a trabajar con nuestros alumnos en las aulas, dictando clases y poniendo sobre todo mucho hincapié en aquellos alumnos, como usted decía, que tuvieron dificultad en su trayectoria escolar. Y con aquellos alumnos que perdieron su vínculo con la escuela. Ese periodo vamos a intensificar aprendizajes con esos alumnos. ¿Tienen números, Navía, de corrientes? ¿Qué cantidad de chicos dejaron de concurrir en virtud de esta pandemia? No tengo números finales, si no me quiero equivocar, pero es un número importante, sobre todo en el nivel secundario. No tengo en mente en este momento, pero la directora de Educación Secundaria ya nos había manifestado su preocupación por los datos preliminares que le había recibido de la desvinculación que tuvimos, sobre todo en el nivel secundario. A nivel país, si bien tampoco hay números finales, pero el ministro había hablado que alrededor de un millón de alumnos han perdido su vínculo con la escuela. Por eso que surge este programa Volver a la Escuela y con una inversión muy importante de 5 mil millones de pesos para desplegar acciones para recuperar a esos alumnos al sistema. Doctor Navías, buenos días. Como para que quede claro simplemente, ¿todos los alumnos tienen que volver a clases el 14 de febrero? Nosotros vamos a estar comunicando la semana que viene, ni bien tengamos terminado el calendario escolar, la modalidad de trabajo para que quede claro a cada una de las escuelas. El calendario escolar es una planificación del trabajo día a día y es la hoja de ruta. Eso lo vamos a estar informando la modalidad. Lo que ayer aprobamos en esta resolución de los 190 días habilita que cada jurisdicción, esos 190 días establecidos al calendario escolar 2022, lo organicemos y agreguemos más días y horas y dispongamos cómo distribuimos esos días. Y los sábados... La semana que viene vamos a estar dando más precisiones sobre eso. ¿Y el tema de los sábados? ¿Clases de los sábados? Es una posibilidad. Nosotros tenemos incorporados como días laborables los días sábados ya en el calendario de este año. Es muy probable que también se agreguen actividades, sobre todo de las modalidades. Justamente eso es lo que la resolución nos habilita para ir incorporando actividades y acciones que busquen justamente recuperar el trabajo con los alumnos. Y vacaciones durante el mes de julio, esto queda opción de cada provincia, ¿no? Nosotros tenemos previsto del 18 al 29 de julio el receso de invierno. Estaríamos terminando nuestro ciclo escolar el 9 de diciembre. Y bueno, del 9 de diciembre al 22 hay un periodo de trabajo, de intensificación y de enseñanza y dos turnos de exámenes, ¿no? Doctor, muchas gracias por este tiempo. Muy amable y disculpe la ansiedad, pero es lo que la gente quiere saber. Sabemos que todavía está todo el borrador elaborándose y tendremos más detalles y precisiones desde la semana que viene. Bueno, le agradezco y bueno, a disposición. Hasta cada momento. El doctor Julio Navía es subsecretario de Gestión Educativa, adelantando, anticipando, bueno, las clases arrancan el 14. Algunos con más intensidad, otros con menos, pero ya tenemos que preparar nuestra agenda pensando que los chicos arrancan el 14, los docentes que tienen la responsabilidad un tiempito antes, el 7 tendrán que empezar a presentarse en los establecimientos educativos. Nos vamos a la pausa, Marcelo. Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Hoy la pregunta pasa por el uso del barbijo. ¿Lo seguís usando al aire libre? ¿Sabés que ya no es obligatorio? ¡Adiós! ¡Adiós!